Buenas noches. Ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. ¿Te acuerdas de mí? Soy la voz de tu cabeza. Estuve contigo todo el día. A veces suelo exigirte demasiado y tú me escuchas atentamente todo el tiempo. Pero quiero ofrecerte una disculpa. Porque sé que a veces te lleno de pensamientos que te asustan y generan ansiedad. Sé que hoy te hablé todo el día sobre esa preocupación que tenemos. Pero quiero decirte que todo va a estar bien. No sé si quieras tener esta conversación conmigo hoy. Pero quería acompañarte antes de que te duermas. Para decirte perdón. Perdóname por a veces hablarte mal. Preocuparte. Ponerte alerta y alejarte del presente. Quiero protegerte. Pero en ocasiones lo hago mal. Prometo hablarte de cosas más lindas. Prometo llenarte de nuevas ideas que te sirvan para tu trabajo o estudio. Prometo recordarte lo buena persona que eres y la manera en la que le mejoras la vida a las personas que te rodean. Quiero comprometerme contigo sobre el tono de las pláticas que tenemos. Me gustaría ser menos invasivo y que tú me contaras más cómo te sientes. Ser un equipo de verdad. No quiero mandar solo yo porque tú tienes ideas grandiosas que nos pueden ayudar a los dos. Con la siguiente respiración podemos marcar el comienzo de una nueva dinámica entre los dos. Acompáñame inhalando durante uno, dos, tres. Y exhalemos también en uno, dos, tres. La respiración profunda siempre me ayuda a ver las cosas más claras y percibo que no he sido el mejor acompañante. Te quiero agradecer porque estas prácticas que tú haces me ayudan a revaluar lo que digo y la forma en que te preocupo. Y por lo mismo, te pido perdón. Sé que estaremos bien y que cada vez haremos un mejor equipo, trabajando por el día y descansando por la noche. Ya te dejaré dormir. Solo no quería que pasara el día sin decirte esto sobre lo que he estado reflexionando. Y que… gracias. Mañana hablamos. Ahora tenemos que descansar los dos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias.